He hecho un botello. Perfecto Juan, pues pasamos con unas estadísticas muy breves que ha preparado el compañero Isidro Díaz para ver cómo el Betis, pese a estar en inferioridad numérica, ha tenido los siguientes números. Más posesión de balón, 54%, incluso más tiros en la primera mitad. En la segunda se equilibró con un total de 11 tiros de Osasuna. Los fuera de juego, 6 por 9, córner 2 por 4. Y sobre todo, unas estadísticas que hemos dicho en directo en la retransmisión, Juan, las recuperaciones. Incluso con un futbolista menos, el Betis ha recuperado más balones. Y las pérdidas, incluso con un jugador menos, el Betis ha perdido menos balones que Osasuna. Por lo tanto, Juan, al final tener un jugador menos no se ha notado por la solidaridad y sobre todo porque al final cuando el Betis tiene el balón, 54%, sufre menos. Sí, señor. La famosa capacidad de sufrimiento. Como ha dicho Manuel Pellegrini, no siempre se gana de manera brillante con goleadas. Hay partidos como el de hoy en los que hay que abrir la carpeta de sufrimiento y se hace y de qué manera. Ha habido un jugador del que ha hablado antes Botello. Lo hemos, creo que hemos coincidido todos durante las...